de noticias. Durante esta jornada se realizó la feria gastronómica en la plaza principal. Accidente de tránsito en la avenida Petrolera, una persona de la tercera edad resultó herida. La Intendencia de Quillacoyo procedió al desecho de 1.500 kilos de carne en mal estado. El Consejo Municipal socializa el reglamento de elaboración de cartas orgánicas del municipio. La Alcaldía el día del peatón repartirá manillas a los niños para evitar extravíos.